Hoy es jueves vocacional Yo quiero que muchos corazones se enamoren de Jesús Tanto, tanto Que le digan cara a cara a Él Mirándolo a los ojos Hoy te entrego mi alma, mi cuerpo, mi vida Mi futuro, mi presente Te entrego todo lo que soy Yo quiero que tú lo mires Y le digas te lo entrego todo Todo Porque vales la pena Y vale la pena entregarte la vida Y que salgan muchas vocaciones A la vida contemplativa A las religiosas apostólicas Y los religiosos que viven la vida apostólica Al sacerdocio Pero les pongo una única condición Humildemente Me atrevo a ponerles una condición Enamórense con locura de Jesucristo Solo así serán felices Mateo capítulo 6 versículo del 7 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando recéis Cuando recéis No uséis muchas palabras como los gentiles Que se imaginan que por hablar mucho Les harán caso No seáis Como ellos Pues vuestro Padre sabe Lo que hace falta Lo que os hace falta Antes que lo pidáis Vosotros rezad así Padre nuestro del cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan nuestro de cada día Perdónanos nuestras ofensas Pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación Sino líbranos Del maligno Porque si perdonáis a los demás sus culpas También vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros Pero si no perdonáis a los demás Tampoco vuestro Padre Perdonará vuestras culpas Palabra del Señor Oh Dios fuente de todo bien Escucha sin cesar nuestras súplicas Y concédenos inspirados por ti Pensar lo que es recto Y cumplirlo con tu ayuda Por nuestro Señor Miren hermanos queridos Que el Padre nuestro Está enmarcado por dos afirmaciones Muy profundas y muy interesantes Una Está hablando de Ese tipo de fariseo Ese tipo de hombre O de mujer que busca brillar Y que busca ser el primero Y que busca los primeros puestos Y que tiene una soberbia espiritual Pretendiendo yo, 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 yo Yo si conozco a Dios Yo si soy grande Yo soy el más grande de todos Yo los aplasto a todos Esa soberbia de buscar Mi imagen en vez de buscar a Dios Por ahí va También Este texto Porque la persona ¿Qué hace? La persona lee Mucho Habla mucho Y dice mucho Según esto Los gentiles Que se imaginan Que por hablar mucho Les harán caso Es decir Habla y habla y habla Y habla y habla Para que lo vean Para que lo aplaudan Para que digan Uy que lindo Hablas con el Señor Y no es por ahí El Señor Está pidiéndote Que Que no seas como ellos Que más bien Reces el Padre nuestro Pero ojo El Padre nuestro No significa que te vayas A pegar solamente A rezar Padre nuestro Sin darte cuenta De lo que dices Santa Teresa decía Eso puede ser Mucho meneo de labios Que nos lleva a nada Ustedes han visto Esas personas Y nosotros Lo hemos hecho muchas veces Yo el primero Que rezamos sin darnos cuenta Padre nuestro Que se acabó Bueno Precisamente eso No es lo que hay que hacer Toda la oración Que practica un cristiano Debería parecerse Al Padre nuestro ¿Por qué? Primero porque es un trato De amistad Estás hablando con tu Padre Cara a cara Cerca A él Estás diciendo Tus cosas Tu vida Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Ahí le empiezas a hablar De tu vida Le dices Que yo pueda hacer Tu voluntad en esta tierra Es una conversación Con mi Dios Si te das cuenta Que yo haga tu voluntad En la tierra Que se haga en el cielo Dame mi pan de cada día Ayúdanos a tener El pan de cada día El alimento Es un diálogo Cara a cara Con el Señor Coloquial Cercano y hermoso Perdónanos Nuestras ofensas Pues nosotros Hemos perdonado A los que nos han ofendido Fíjense Aquí usted Se está metiendo Al rancho Con mi Dios Usted le está diciendo A mi Dios Bueno Venga y quédese conmigo Deme de comer Lléneme de su reino Que tu reino Venga a mi Es decir Que tu Espíritu Santo Empiece a reinar En mi corazón En mi familia Entre los míos Y ayúdame a perdonar Dame la fuerza Para perdonar Pero después Dice Líbranos del maligno Líbranos del maligno El maligno es Todo aquello Que te aleja de Dios Y no solo eso Hace un comentario Otra vez Miren que Todos estos días Caemos en lo mismo Perdón 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 Tenemos que perdonar Tenemos que perdonar Hermanos colombianos Tenemos que perdonarnos Unos a otros Hermanos colombianos Tenemos que perdonar A los que nos han robado A los que nos han aplastado Hermanos colombianos Y hermanos del mundo entero Y hermanos de América Latina Cuanto tenemos que perdonar En este continente Cuantas masacres Tenemos que perdonar Y vuelve y nos dice Porque si perdonáis A los demás sus culpas También vuestro padre Os perdonará a vosotros Pero si no perdonáis A los demás Tampoco vuestro padre Os perdonará El perdón entonces Es urgente El perdón es urgente Agárrate de Dios Y dile dame el milagro Del perdón Para poder perdonar Yo no soy capaz De perdonar Dame tú la fuerza Y Dios te la va a dar Buenos días Señor Un nuevo día que me regalas Gracias Con toda la fuerza De que soy capaz Gracias por este nuevo amanecer Gracias por este nuevo empezar Gracias por tu presencia Que me acompañará En toda la jornada Quiero comenzar este nuevo día Con tu entusiasmo Con alegría reestrenada Con ilusión nueva Me da seguridad El saber que tú estás a mi lado En mi familia En mis amigos En la gente con la que me voy a encontrar En mi propia persona Te ofrezco mi trabajo De este día Que mi esfuerzo Sea fecundo Sirva para la felicidad De los demás Y me ayude a encontrar Mi propia paz Que con mi trabajo Mi día sea un pedacito Del mundo Que busco y sueño Ayúdame a llenarlo De entrega y amor Señor Que hoy viva De tal manera Que cuando se acerquen a mí Descubran tu presencia Y tu ternura Buenos días Señor Un nuevo día Que me regalas Hermanos Miren Cuando yo les hablo de oración Cuando les hablamos de oración Yo les hablo de un tipo de oración Que Santa Teresa de Jesús Llamaba oración mental Santa Teresa hacía la diferencia Entre oración vocal Y oración mental Oración vocal es repetir rezos Rezos los mismos que haces tú Que hacemos todos Uno reza Un salmo O uno reza El rosario Pero Santa Teresa Cuando habla de oración mental Lo define como Un estar Un trato de amistad Estando muchas veces a solas Con quien sabemos Nos ama Y es muy interesante Porque nosotros hemos hecho Del Padre Nuestro Un rezo Cuando realmente es oración mental Porque es que si tú miras Lo que hace Jesús En el Padre Nuestro Es como sentarse con su Con su papá Es como decirle a su papá Venga pa' acá Venga pa' acá Y sentémonos a conversar Venga pa' acá Y yo te voy a decir Cómo te necesito Y necesito Que me escuches bien Porque te voy a decir En qué momentos de mi vida Me haces falta Y va a utilizar Incluso las cosas Más básicas De la vida El pan nuestro De cada día Ni siquiera está hablando De un pan espiritual También Pero está hablando De la comidita De todos los días Está hablando Del perdón Perdónanos Nuestras ofensas Porque yo también Me has dado la fuerza Para perdonar O sea ¿Qué le está diciendo? Jesús ¿Qué le está diciendo A su papá? Papá Dame la fuerza Para perdonar Jesús la tenía Pero tú se le estás diciendo ¿Qué le estás diciendo? Papá Yo voy a estar metido En las tentaciones A todas horas Papá Hay tentaciones Por todas partes Las tentaciones Del desierto Finalmente Son una muestra De lo que son Las tentaciones Todos los días Poder Prestigio Fama Papá Cuando esté Frente a las tentaciones Cuando esté metido Al frente De la tentación No me dejes caer Eso es un conversar Eso es un trato De amistad Eso es oración mental Cuando Yo siempre te he dicho Practica mínimo 15 minutos De oración mental Conversando cara a cara Con tu papá Con tu Dios Con tu Jesús Con tu amigo Con el enamorado De tu corazón Jesús de Nazaret Pues bien Haz como es el Padre nuestro Así Invéntate otras palabras Invéntate otras relaciones Otras palabras Otras cosas Pero háblalo así Como es el Padre nuestro Cuéntale tus cosas Pero sobre todo Entre tus cosas Dile Este corazón Necesita Perdonar Ayúdame Dame la fuerza Para perdonar Y yo te juro Que Dios va a ser Un milagro en ti Y vas a ser feliz Padre nuestro Que estás en el cielo Padre nuestro Que estás en la tierra Padre nuestro Que estás sufriendo Con los que están sufriendo Padre nuestro Padre nuestro Que estás amando A los que están amando Padre nuestro Que estás Con aquellos Que más sufren Y más te necesitan Santificado Sea tu nombre Que yo te santifique Con mi vida Que yo te proclame Santo Que yo te glorifique Con mi existencia Con mi modo de comportarme Que yo te glorifique Señor Con mis comportamientos Buenos y santos Que todo lo hagamos Que venga tu reino Que te vuelvas El rey de mi vida Que te vuelvas Soberano De mi corazón Que me regales Todos los días Tu pan El alimento Que me alimenta A todos los que sufren Ayúdame a consolarlos Y te suplico Dame la fuerza Para perdonar A los que me han ofendido Y perdóname tú Siempre que lo he hecho Siempre que te he ofendido Y cuando lleguen Las tentaciones Papá Cuando lleguen Las tentaciones Arráncala Y dame la fuerza Para no caer Dios te bendiga hermano En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén